Señoras y señores Voy a cantar el corrido de un pueblo muy afamado Se llamaba Badiraguato, es la tierra de los cuen Apréndanselo despacio, pero apréndanselo bien Este pueblo tiene fama por todo mi ginaloa ¿Por qué nos echan la culpa que aquí sembramos la doma? Solo les quiero aclarar que aquí sembramos de todo Y si se enojan por eso, pues que se enoje ni modo En esta tierra bendita se paseó Martín el Enes El que dio muerte valente por asuntos de mujeres Mi lindo Badiraguato, lugar de las golondrinas Donde hay hombres muy valientes y sus mujeres divinas Yo me paseo por el sitio, un poco lindo y la bajada Vuela y vuela palomita por las sombras de un vainoro ¡Vuelvo! Hey, dile a Badira Bato que cuando me acuerdo yo Gracias por ver el video